En una conversación especial, conozca la vida, trayectoria militar y personal del Mayor General José Aníbal Sanz Jimirian. Nuestro libro está completamente transparente como el agua cristalina de un arroyo. Y eso le damos gracias a Dios y por mantener una conducta recta para que eso sirva de ejemplo para nuestros hijos. Sus méritos, condecoraciones, reconocimientos y múltiples posiciones le han posicionado en un sitial de respeto y admiración en las afilas castrinses. El hombre que no tiene gratitud y lealtad debe desaparecer de la paz de la tierra. El Mayor General José Aníbal Sanz Jimirian, un hombre con decisión y autoridad, nos habla en una conversación especial con Yaira Casó en Encuentros VIP este sábado a las 8 de la noche por CDN.